Un aplauso para Lalo. Y la letra de un gran poeta chileno llamado Lalo está postulando al Nobel, premio Nobel alternativo de hablar bueno. Un aplauso para Felipe también. Estoy increíblemente emocionado. Se me llegaron a soltar las trenzas. ¡Para Toñito! La onda está súper buena. El fuego sí me asustó más que la... ¡Cabezón también! ¡Saludos! ¡Aplausos! Muy buenas noches. Muy buenas noches. La siguiente canción es una canción que viene en el álbum Legueta y Lagarto. La primera. Y después sigue un homenaje y... por así decirlo, una cierta inspiración por un gran poeta chileno. Y... Estoy pura jugando porque me equivoqué en la lista no venían los que estáis. Agua. Agua. Pero ese tema de Javier Apárrafo, güey. A ti ya te llegó. Acá. A continuación queremos refrescarle su memoria con los siguientes dos temas pegaditos uno al lado del otro... un perrito. Y para la siguiente canción, la misma recomendación, no le pegue el chicle a la niña adelante. Queríamos preguntar si es que la energía está bien o está más o menos. Ya en este lugar. Antes de la siguiente canción necesitamos un silencio sacro. Aquí. Bueno, como él no conoce la palabra sacro, un silencio total. Aquí. Silencio total. Recuerden que esto va a quedar grabado. Mientras más salten, más barato va a ser el dedo.